Felices de estar aquí en Expolite 2018, tu punto de encuentro y conmigo se encuentra la abogada Jessica Domínguez, el ángel de la justicia. Bienvenida. Muchísimas gracias Pastor Elaine, para mí es un grato placer estar al lado de una mujer victoriosa, una pastora a la que aprecio mucho por sus lindas palabras, por sus oraciones. Gracias por invitarme. Para mí es un honor orar por ti, por todo lo que estás haciendo, por nuestra comunidad, por nuestro mundo, me inspiras. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí a tu lado compartiendo este espacio y este tiempo, es más que una entrevista, es algo inspirador. Mujeres victoriosas, es tu libro del cual tengo el privilegio de tenerlo en casa, de ojearlo y de ser tan bendecida y tan guiada por tan buenos y profundos consejos que cambian la vida, la mente y el proceder de cada día. Gracias Pastor, ha sido una gran aventura para mí empezar Mujeres Victoriosas. Estoy muy agradecida con Dios por los ángeles que me manda, así como usted, que me apoyan a poder dar este mensaje a tantas personas que no más me conocen por mi profesión, pero ahora me conocen por esta nueva misión. Qué linda. Bueno, háblanos sobre el libro y cómo es que ha sido la experiencia desde que ha nacido, desde que has podido compartirlo con tantas personas a través del mundo. ¿Cómo ha impactado las vidas de estas mujeres? Pastor, en Mujeres Victoriosas se trata de 10 poderes que todas nosotras como mujeres ya tenemos a nuestra disposición. Hablo del poder de la fe, el poder de la verdadera identidad, de vivir con un propósito intencional, de vivir con ganas, de no vivir en un pasado ni en un futuro, sino de respetar y apreciar el presente que Dios nos está dando el día de hoy. También hablo, por supuesto, acerca del poder de la oración y también el poder de la conexión, pero no una conexión con personas de negocios, conexión con personas en iglesia, pero una conexión con nuestra propia familia, que como usted sabe ahora está bajo peligro, porque cada vez hay más divorcios, cada vez hay más hijos que se alejan de las iglesias. Entonces, me he dado cuenta que al Dios mandarme a esta nueva misión, lo que estamos recibiendo es mensajes de mujeres que lo leen y que se están retando y desafiando a vivir en su ahora como Mujeres Victoriosas. ¡Qué lindo! Y hay algo que llega aún más allá, que es la unión familiar. Estuve en una conferencia hace muy poco y hablaste de algo tan importante, de las familias unidas. Ahora, háblanos un poquito sobre esas circunstancias que día a día enfrentas. No es fácil para nosotras como mujeres, pastora, porque como usted sabe, nosotras no solamente nos encargamos de los hijos, de apoyar a nuestros esposos, pero también queremos cumplir nuestros propios sueños, porque Dios nos ha dado sueños también por cumplir. Pero en Mujeres Victoriosas lo que escribo es que la primera persona que necesita recordarse de estos diez poderes, la primera persona que necesita este libro, soy yo, porque yo tengo que recordarme a diario que debo respetar la etapa en la que Dios me tiene. Por 15 años me tuvo en casa, criando a mis hijos. Fue una etapa linda y me hubiera gustado gozar cada minuto pensando, Jessica, no se te va el tren, tranquila, va a haber tiempo. Pero en esos años, en esa época, pensaba, ya se me pasó la vida, quedándome solamente en casa. Pero ahora reto a toda mujer joven, a toda mujer que le toque esa experiencia, a que no se desespere, a que disfrute ese momento en la etapa en la que Dios la ha puesto, porque ya vendrán otros momentos. Qué linda. ¿Y qué nos puedes decir sobre lo que es los hijos, todo infundir aliento para que estos jóvenes también puedan perseguir sus sueños y sus anhelos? Pastora, primero quiero decir que mis hijos y mi esposo, nosotros siempre tenemos una conversación y decimos, cuando nosotros llegamos a admirar a una persona, la admiramos por sus frutos, que siempre empieza con la familia. Así que quiero públicamente decir cómo la admiro, veo a su esposo, sus hijos. Ya yo sabía que usted trabajaba con sus hijos porque su hijo me hizo una entrevista con usted hace algunos meses. Y yo admiro a una persona por esos frutos. Porque si uno en el hogar familiar no es perfecto, no quiere decir que no nos peleamos, no quiere decir que todo es perfecto, pero cuando trabajamos en familia nos demostramos el uno al otro que nos estamos apoyando en esa causa, en ese propósito que Dios nos está dando. Y el día a día para mí, cuando me quedé en casa, era un reto muy especial, porque mi hijo, el más pequeñito, casi no nace. Tuve un accidente, nació con muchas necesidades médicas, con muchas necesidades especiales, pero quiero decir a toda mujer que tenga un niño con necesidades especiales, que fue ese momento en nuestras vidas, pastora, que nos unió más como familia. Porque sufrimos, lloramos, sufrimos la gota gorda, pero juntos, ahora las personas nos preguntan, ¿por qué hacen todo juntos? ¿Por qué siempre es toda la familia? Y mi hijo mayor dice, yo creo que tiene que ver con el hecho que de pequeñitos nos unimos tanto a nuestros padres por el dolor que pasábamos como familia, que ahora no tenemos que pensarlo dos veces, nos apoyamos en todos los sueños que Dios nos ha dado. Qué importante es eso, y qué alentador escuchar esas palabras que nos inspira y que nos motiva a seguir adelante y juntos en familia, y que todo lo podemos lograr porque Dios nos ayuda. Yo quisiera que tomaras este tiempo y de tu corazón nos trajeras un mensaje. Pastora, sí, me gustaría recordar a toda persona que nos está viendo, que nos está escuchando, que a veces vemos una persona con una linda plataforma, con todos los logros que ha tenido, y pensamos, wow, ¿quién como ella? Pero no saben lo que viene al otro lado de la moneda. Para que hemos llegado a esa etapa, hemos pasado otras etapas dolorosas, etapas donde nos sentíamos perdidas, deprimidas, y el haber pasado por depresión, el haber pasado por maltrato físico cuando era niña, y no tener una familia, un papá o una mamá que me criaran juntos, fue algo que causó mucho dolor, mucha inseguridad en mi vida. Y yo quiero decirle a toda mujer que nos está viendo en este momento, que sí van a haber momentos difíciles, que ser una hija de Dios no significa vivir una vida perfecta, pero Él nunca te va a abandonar, Él siempre te va a llevar de la mano a mejores caminos, a mejores sueños. Ten paciencia, el hecho de que no esté contestando a tu oración no quiere decir que te está dando un no, solamente todavía no. Y si te está alejando de algo que tú quieres, es porque no es lo mejor para ti todavía, Él tiene algo mucho más grande para ti. Qué lindo, muchísimas gracias. Jessica, quisiera compartir a dónde las personas te pudieran contactar. Me encantaría que nos, quiero invitar a todos, todos sus televidentes a que se unan al Club de Mujeres Victoriosas. Mujeresvictoriosas.com es una página de internet donde damos mucho contenido familiar, que protege al valor familiar, es completamente gratuito, y al unirse a este club podemos juntas llevar retos para ser mejores mamás, mejores esposas, mejores hijas, mejores hermanas, y más importante que eso, ser mejores ejemplos para la persona que todavía no conoce los caminos de Dios. Y como abogada de inmigración, también tienes muchas respuestas para muchas personas inquietadas en estos asuntos de las leyes y los cambios en nuestros países, especialmente en los Estados Unidos. Así es, Pastor Elaine, y si quieren visitarnos pueden encontrar mucha información en JessicaDominguez.com y también en nuestro canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor. Un placer. La amamos muchísimo. Gracias. Y le damos gracias a Dios por su vida, porque está bendiciendo la nuestra a diario. Gracias. Es muy amable, Pastor. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. Gracias. Gracias por ver el video.